Y hemos pedido y le hemos rogado a los vecinos que vengan y limpien, así que ahora se loté o no se loté, esos lotes tienen que ser ocupados. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de lo que tenemos. Los pandillanos nos están invadiendo porque somos pocos. Creo que por Manzano es una casa y lo demás es baldío, así que tienen que venir los dueños a limpiar, aunque sea, si no quieren, o que pongan casero. Normalmente se paran allá en el galpón o paran acá en la plaza. Los lotes baldíos, todo eso. ¿Paran los delincuentes? Sí. Ahí donde estaba el cuerpo hace rato, en instantes, están los grafos de las pandillas y es constante eso porque se reúnen, dicen por esquina y como varios lotes están baldíos por esta zona, ahí se juntan, exacto.